¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé, la historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un subito escalofrío, por si no lo sabes te lo diré, yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión, no te me fallas, también maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé, la historia que toca a su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no, no dejan pasar la edad, serán las palabras pues yo, sabrás mi trabajo es la voz, cantar con amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Música Música Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Única como eres, inmensa cuando quieres Gracias por existir Gracias por existir Amén, amén Cosa más bella que tú, que tú Amén, gracias por existir No puede haber Desgracia semejante, desgracia semejante Otra, otra mujer, otra mujer Desgracia semejante, igual que tú Con iguales emociones, con las expresiones, en otra sorriso, aún vería yo Con esa mirada atenta a mi indiferencia, cuando me salía de la situación Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado De mi mal humor, de mi mal humor, el amor Otra no puede haber, si no existe Parece claro que, aún estoy envenenado de ti Es la cosa más evidente Y me faltan cada noche, todas tus manías, aunque más enormes, eran así las mías Y me bajan mis miradas, porque sé que están allí, donde yo los puse apasionadas Justo sobre ti Parece claro que, aún estoy envenenado de ti Es la cosa más preocupante Evidentemente preocupante No, otra mujer No creo La historia infinita con te Que soy diventada la viala de toda una vida Per me Ci vuole pasión con te Y un vicio de pasión Ci vuole pensión con te Lavoro de fantasía Y un vicio de pasión con ti 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 El vicio de pasión con ti Y lo sabe Cantare en amor ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sono cose della vita Vanno prese un po' così È già stata una fatica Arrivare fino a arrivare fino a qui Sono umani questi sogni miei Con le mani io li prenderei Sono cose della vita Ma la vita poi dove, 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 dove Se da quando è partita Un inserimento è Poi dove, poi dove, poi dove Da come vedi Sto pensando ancora a te E stanotte che passa piano Canto a me Cerco di affrontarla A afferrarla E sto prendendo le curve dal cuore Sbattando un po' Voglio provocarla Anche adesso che E... Sto pensando a te Sto pensando a no Sto pensando a no Da un po' Già, dammi un po' ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dove la trovo io, un'altra che sorprenda a me, un'altra te, un guayo simile, un guayo simile, chissà se c'è, chissà se c'è, un guayo simile, un'altra te, con gli stessi tuoi discorsi, quelle tue espressioni, che in un altro viso vogliere, non so, quegli sguardi sempre attenti ai miei spostamenti, quando d'alto spazio me ne uscivo un po', con la stessa fantasia, la capacità di tenere i ritmi diavolati, degli umori miei, un'altra come te, ma nemmeno se l'alimento c'è, mi sembra chiaro che, sono ancora incantanato con te, ed è sempre più evidente. E mi manca ogni sera la tua gelosia, anche se poi era forse più la mia. E mi manca gli occhi, che sono rimasti lì, dove io li avevo appoggiati, quindi su di te, mi sembra chiaro che, mi sembra chiaro che, sono ancora incantanato con te. E mi manca gli occhi, che sono ancora incantanato con te. E mi manca gli occhi, che sono ancora incantanato con te. E mi manca gli occhi, che sono ancora incantanato con te. ¡Suscríbete al canal! 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 Una bella canzone, a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione, un milione di volte. Bastasse già, bastasse già, non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse una bella canzone, per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così. Non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone, a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore. Senza andare lontano, bastasse già, bastasse già. Non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che, rimangono dei sognatori. Per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone, per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome. Aggiungendo una voce, aggiungendo una voce, è un'altra poi, è un'altra poi. Finchè diventato un solo colore più vivo che mai. Dedicato a tutti quelli che, stanno aspettando. dedicado a todos aquellos que venían su contra un momento que el tiempo le ha restado dentro en todos los sentidos han creado, querido, querido y querido que sea así que sea así han creado, querido y querido que sea así el vento que viene del mar me dice que es ya primavera y en un atimo se compare que la nostalgia leggera que me prende porque un lago de pronto se vuelve con ella un océano y el labio del mundo te envuelve por donde va como un suono, un silencio de esta teléfono y el labio del alberín todo tiene música si está solo con ella un día dura apenas un momento, un momento cuando estoy con ella se me olvida el tiempo porque aunque por la tierra se accede una estrella que sea así no importa la lluvia o viento pero lo que tenga que venir lo que tenga que venir vendrá cuando estamos juntos siento que estoy en casa en cualquier ciudad sin preaviso, anticipo, sin destinación de las canciones andremo per il mondo come tas per l'estra de una canzone una canzone por las calles las canzones noti que fino a l'alba non dormono Porque la vida es un milagro Para vivir y para vivir Ahora ya sé que hoy Que los amores comenzarán Que las guitarras van a tocar Sotto las estrellas una canción Para ella Baila, baila No importa pioggia o vento Prenderemos quello que verrà Cuando estamos juntos siento Que estoy en casa en cualquier ciudad Senza preaviso, anticipo Senza destinazione Diremos por el mundo como van Por las calles las canciones Por las calles las canciones Per la entrada una canzone Esta canción Italia y Puerto Rico Dame, dame Una canción Hermanito Por las calles las canciones Italia, Puerto Rico No, no, no ¡Juntos! Sorry, sir Don't worry I'm sorry Tú quieres libertad No sabes no soy yo Que te retiene ya Y el sentimiento va Sin puertas que cerrar De cuánto amor que das Y nada pides ya Y estantes por vivir De luz y de lealtad Delante de mi estás ¿Quién eres tú? ¿Has tan difícil describirte? Un ángel como el sol Tú eres Que ha creído aquí La verdad en ti Que con el alma haces el amor ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte Un ángel como el sol Tú eres La naturalidad Se manifiesta en ti Y en todo lo que acaricias tú Y ahora quiere ver No tienes que hacer nada No tienes que hacer nada Sin querer No puede el corazón Encerrado estar Y menos tú y yo ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte Es tan difícil describirte Un ángel como el sol Tú eres Que ha caído aquí La verdad en ti Que con el alma haces el amor Que eres tú El cielo te ha dejado irte Un ángel como el sol Tú eres La naturalidad Se manifiesta en ti Y en todo lo que acaricias tú Que acaricias Que eres tú Es tan difícil describirte Un ángel como el sol Tú eres Ya que ha caído aquí La verdad en ti Que con el alma haces el amor ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte Un ángel como el sol Tú eres La naturalidad Se manifiesta en ti Y en todo lo que acaricias tú Que le acaricias tú Un ángel como el sol Tú sabes que puede reprenderme You're driving in the deep for me I love the way I'm drawn to you Just like oceans rise to kiss the moon It's gravity Un ángel como el sol Yeah, our love is like gravity Tú que me dais Tú que me dais vida completamente I see your love I see your love rising from deep inside of me Up to ecstasy Up to ecstasy Y en todo lo que acaricias tú Y en todo lo que acaricias tú So high, never coming down Take control and show me how it feels To go from heaven up to ecstasy Sento todo lo que acaricias tú Sento ogni battito del tu cuore Stringere i miei sensi immobili Un sospiro appeso a un brido qui Che così intenso dal profondo sale su Fino all'estasy You're drowning in the deep for me Don't fight it, just let it be Fino all'estasy Now your desire is pulling me Our love is like gravity It's gravity, baby Tú que me dais vida completamente Chiamame di corpo, pretendimi Take control and show me how it feels To go from heaven up to ecstasy Sento ogni battito del tu cuore Stringere i miei sensi immobili It's more than just a fantasy come true I feel your love rising from deep inside of me Up to ecstasy Fino all'estasy Up to ecstasy Lasciati andare all'idea Che niente e nessuno ci porterà via Questo incredibile amore Che insegue le stelle Rinasce col sole Un incontro di sguardo Un incontro di sguardi Un respiro profondo Puoi lasciarsi portare dal vento Non è soltanto poesia Ma è la tua vita che avvolge la mia Un'alchimia naturale Che rende perfetto anche un giorno normale Ed io come uomo Un pensiero speciale Emozione colore Se no a notte orientale La mia isola nel mare La mia isola nel mare Vuoi tuffarsi di nuovo Nel mondo Apro le ane Una nuova esistenza Che voglio passare Con te Mentre mi accordo Che nulla ha più senso Se adesso il tuo abbraccio Non c'è Dietro ai tuoi occhi C'è un'anima grande Che vibra di pura energia E sto spingendo Lasciandomi dentro Un calore Che adesso Non va più via Sei un pensiero speciale Emozione colore Sei una notte orientale La mia isola nel mare Lasciati andare all'idea Che niente e nessuno Ci porterà via Questo incredibile amore Che insegue le stelle Rinasce col sole 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 Rinasce colore Rinasce coloe Rinasce col sole Che� Body Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Única como eres, inmensa cuando quieres Gracias por existir ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que toca a su fin ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí ¿Serán los recuerdos que no? No dejan pasar la edad ¿Serán las palabras pues yo? Sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Única como eres, inmensa cuando quieres Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Única como eres, inmensa cuando quieres Gracias por existir Gracias por existir Amén Cosa más bella que tú, cosa más bella que tú Cosa más bella que tú, cosa más bella que tú Amén Gracias por existir Cosa más bella que tú, cosa más bella que tú ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que no tiene fin Ni cómo llegaste a ser la mujer Que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía Y sabiduría Pues yo Trabajo con fantasías ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un subito escalofrío Por si no lo sabes, te lo diré Yo nunca deje de sentirlo Contigo hace falta pasión No te me fallarás También maestría Pues yo trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más bella que tú Cosa más linda 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 que tú Bajo es la voz, cantar con amor ya no bastará Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Única como eres, inmenso cuando quieres Gracias por existir Oh, oh, oh Cosa más bella que tú Tú, cosa más linda que tú Única como eres, inmenso cuando quieres Gracias por existir Amén Gracias por existir Amén Amén Cosa más bella que tú, que tú Amén Amén